Los animales me importan Una frase y una nueva visión Los animales me importan Tenemos que presentar una nota sobre los osos de anteojos Nuestros osos sudamericanos Tan amigables y tan respetados en el mundo como el oso panda, el más cercano Veamos a continuación esta nota Que es de suma importancia Están apareciendo ositos bebés Sueltos Porque los están matando Vamos a ver Y después conversamos al respecto Desde octubre Han llegado al parque de las leyendas Tres ositos Que han sido rescatados Ositos de anteojos Ositos andinos Los más parecidos al oso panda Sí, solo en Sudamérica Sí, parte de nuestra biodiversidad Claro Sin embargo Nosotros mismos les estamos haciendo daño Y así se rompe el equilibrio que tiene que haber Para que no existan más pandemias Vamos a hablar de todo eso en este recorrido en el parque de las leyendas Pero antes Pero antes voy a parar en los monitos Justo está ahí mi gran amigo Luis Pastor Luis, ¿cómo estás? Hola, Pancho ¿Cómo vas? Escúchame Este, yo estoy siguiendo un poquito tu filosofía Y tratar de explicarle a la gente que yo hablo con los animales es bien difícil Espera, vos soy yo, Pancho, ¿qué pasa? Yo sé que no Mira, mira, me te pido la comida allá Ese es un, este Machín Machín Es un machín Un machín El de allá es un coatí Coatí ¿Te comunicas realmente? Porque la gente dice que Caramba Que están locos, que estamos locos No ¿Cómo es eso? A ver No, yo me comunico con ellos, hermano Tengo 20 años acá trabajando con los monos Ya me conocen, ya Ahora sé cuando entro yo Mira, acá también Mis taricas están que me esperan en la comida A ver No te quito más Ya, queda, muchachos Vamos a darle a comer Mira mis taricas, ya cómo vienen Ey, ey, ey Todas, todas Te quieren, ¿ah? Claro Te quieren, ¿ah? Y estas son las mordedoras Están haciendo fiesta Mira esta mordedora acá Esta mordedora ¿Qué dice? ¿Qué te dice la mordedora? ¿Qué te cuenta? Esta tiene cara de chismosa Está preocupada Que quiere que la gente venga Por acá te voy a enseñar Cómo le voy a la mordedora A ver la mordedora Es un poquito bravo Pero Para que veas, Pancho Que yo soy bravo Ah, tú eres bravo Mira ahí ¿Y por qué mordedora? Porque come este Cuidado, ah Mira, ve A ver Es carnívora Viste, viste Pancho, voy a entrar ahora Porque ya me está en el rama Entra, maestro Entra, entra Yo no te quito el tiempo De hecho, tengo que mantener Los protocolos de bioseguridad Eso es clave Sabiendo Que yo le puedo transmitir Enfermedades a ellos Ellos también me pueden Transmitir enfermedades a mí Y por eso no se deben de sacar Los animales y bestes No son mascotas Y vamos a conversar Mientras mi gran amigo Pastor Le da de comer A estos maravillosos animales Vamos a conversar Un poco Antes de ir A los tres ositos Vamos, Joanita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Justamente Ya, le voy a preguntar Tranquila Mira Toda sana locaba Ya, ya, ya Giovanna Estos sitios existen Porque hay responsabilidad nuestra Culpa De este pechito Sí, pues De nosotros Los humanos Por creer que Los animales silvestres Son mascotas Lamentablemente Mucha gente Se enamora de un oso Bebé O se enamora de un mono bebé Que a la larga Cuando llegan a ser adultos Saben marcar territorio Saben atacar Buscan reproducciones Y el comportamiento Es silvestre Es salvaje Ahí empiezan ellos A desenamorarse Y a ver A dónde mover ese animal Y siempre terminan Amarrados en la puerta Del zoológico Que me ha pasado En esta cuarentena Varias veces O muertos con tuberculosis O muertos con enfermedades Con enfermedades O contagio de animales domésticos Mira Los monos Sí son espesos O sea, son dedos ¿No? Me dice Ya pues Pero di cómo Se puede ayudar Nosotros Como Parque de las Leyendas Hemos lanzado La campaña Somos más que solo leyendas Dentro de esta campaña Tenemos dos opciones En la que nosotros podemos llegar A la casa de los visitantes O de la gente interesada Mediante recorridos virtuales Obviamente con el único fin De colectar un poco Para seguir manteniendo A nuestras especies Y la otra campaña Que estamos lanzando En paralelo Es semi-amigazo Semi-amigazo Es un poquito más direccionado Apadrinar Apadrinar uno de ellos Así es simple Apadrinar Y ahí está El más loco de todos Mira, mira Por favor Esa es su engreída Uy, mira Vamos a conocer Una figurita repetida Una historia repetida Y no solo Aquí en el Parque de las Leyendas Sino En todos sitios Osos Que los encuentran Solitos Perdidos No Sino Mataron a su mamá Porque ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué existe eso? ¿Qué pasa? Es lamentable Reconocer los motivos Porque La gente cree Que los osos Tienen poderes curativos La gente cree Que una pata Y un oso Te da suerte La gente cree A ver ¿Qué? Sí Es muy triste Saber ¿Y los cazan? ¿Y los matan? Para venderlos en parte ¿Están cuantas las escondidas? ¿Dónde están? Ah, mira Mira De allá Las escondidas Mira, ya te vi Ahí está Ampai Ampai ¿Cómo se llama allá? Ella es Mayni Mayni Tengo el corazón Contento el corazón Contento Lleno de alegría Alegría porque tengo Un privilegio Entrar A la zona VIP Donde los veterinarios Donde la gente De crianza Donde la interna Tiene este contacto Básicamente El trabajo Es la educación Veámoslo desde este punto de vista Esa es Tienen que ser Embajadores Para que los que estén en libertad Permanezcan en libertad Mira que lindo ¿Y cuál es menos ¿Cuál es menos tosca? Ninguno Ah, los dos A ver Ven acá Uy, uy, uy Mira ¿Y cuál es más pesadito? Este Ella Vamos a ver acá Uy, uy, uy A ver Uy, uy, uy Uy, uy May Qué linda Qué linda May Oso de anteojos Oso andino Y nosotros No podemos ser cómplices No podemos ser cómplices De Uy Ya ves Uy Se llevó la cámara Chequea Pero seguimos nosotros acá En vivo y en directo No podemos ser cómplices de eso Y es una llamada a atención Es una llamada a atención Miren lo que puede suceder No es fácil ¿Dónde lo encontraron? En Puno El año pasado hay conocimiento De algunos incendios forestales No sabemos si de repente Han habido Alguna Este Han habido alguna Adaptación De algunas personas A querer tenerlos como mascotas Porque Ucuco, el segundo Lo encontraron en una casa ¿Dónde lo encontraron? Son recontrinquientos Como se puede ver No Está Juancito está sufriendo Este Ataques Inofensivos ¿No? Pero tú te imaginas Encontrarte uno De unos cuatro meses Cinco meses Ya no puedes Y ya es peligroso De todas maneras Es muy triste Que Que Nosotros Tengamos que rescatar animales Cuyos padres Han sido cazados Para venderlos Por partes Como te explicaba Por creer que son mágicos Querer que te dan suerte O querer Que curan ciertas enfermedades ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo también Mira Se pone celosazo Me dice ¡Ay, ay, ay! Mi mamá Entonces tú eres tu papá Entonces yo soy tu papá ¡Ah! 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 ¡Mejor para ti! ¡Ay, ay, ay! Vamos a bailar ¡Ah! Quiere bailar Ellos Son osos De anteojos Osos andinos Que deberían estar Dos años Con su mamá Estos animales Son Realmente Destrozados Por nosotros Los humanos Están en peligro De extinción Son vulnerables Estos animales Que los sacamos No los podemos Volver a reintroducir ¿Saben por qué? Porque perdieron Ese nido No saben cazar No saben sobrevivir Y además Ya estuvieron con nosotros Ya están humanizados No puede seguir existiendo Y no se puede tolerar El tráfico De animales Los animales silvestres No son más propios Tenemos que hablar Y ponernos serios Sí Claro que sí Gracias al CERFOR Por el gran trabajo Que están haciendo Yo solo les digo Una cosa Una salud Es la salud De todos El medio ambiente Los animales Y los humanos Se deben de manejar En un solo eje Si nosotros Deforestamos Lo que va a suceder Es que En los cultivos En la ganadería En el acercamiento Del humano Vamos a encontrarnos Con osos Y como no queremos Tener peligro Los matamos Y quedan sus crías Sueltas a la deriva Un oso Está con su mamá Dos años Si matan a la mamá Antes de esos dos años Queda a la deriva Y si tú Te lo llevas de mascota Y crece Es un peligro Y muchas veces También Quedan a la deriva ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que Responder Claro que sí Los animales Me importan Me importan Una frase Y una